¡Hola amigos! Esto es Kodia Master, su canal de Pokémon Master y estamos acá Aunque vean a Sabrina y no es porque está Sabrina y obviamente vieron el título del video Vieron la miniatura del video y entraron aquí por una razón Vamos a estar viendo los banners de pago, fíjense que acá tenemos uno de ellos No, de hecho este no es, es hacia acá Tenemos los banners de pago que han llegado en este año nuevo Vamos a hablar un poco y lo voy a decir porque bueno también hay que tomar en cuenta que hay gente que juega y le mete dinero al juego Y también hay que hacer contenido en cierta forma dirigido a esas personas que bueno si están dispuestos a pagar por digamos esto O digamos pueden, no es que estén dispuestos sino que puedan hacerlo Porque hay otras personas que quieren y simplemente no pueden porque no tienen la posibilidad en el momento Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué personajes vienen estos banners a elegir Que son banners de pago a elegir, que lo bueno es que bueno, indiferentemente de lo que suceda Va a poder elegir un compi al final, uno de los que están obviamente en el pool del banner Así que obviamente viene bastante bien, entonces vamos a ver cuáles son los personajes que dependiendo de tus necesidades Porque hay que dejarlo claro, comenzando el video son obviamente opiniones propias Y tomando en cuenta ciertas cosas que pudieras o no tener en tu cuenta Hablaremos de qué te pudiera convenir más o menos dependiendo de, repito de nuevo, lo que tengas o no en tu cuenta Porque si de repente ya tienes un tipo cubierto, no vale la pena lanzar por uno o de repente vale menos la pena Así que vamos a eso, vamos a eso Acá la idea pues es hablar un poco de los personajes que van a estar saliendo acá Veamos este primer reclutamiento por 15 especial Cuesta 3.000 joyas de pago y tiene una buena cantidad de compis por acá Obviamente al no ser festival como tal, su posibilidad es del 7% Obviamente los 5 estrellas todos están repartidos de manera igualitaria, así que equitativa Vamos a ver quiénes son los personajes digamos más nuevos Que pudieras, y bueno, sin embargo, todavía tomando en cuenta que el personaje pudiera ser viejo Pudieras, digamos, elegir alguno de ellos Sin embargo, les voy a comentar lo que siento que a una repetición ya estarían agregándole algo a tu equipo Pudieras apoyarte de una forma interesante Hay muchos personajes acá, por ejemplo, un trico es bastante bueno, un like and rock va genial Tepic va genial, pero son personajes también que tienen que tener más repeticiones Para echarle una mano como debería ser En mi caso, en mi caso particular Aunque hay personajes acá que pueden ir muy bien Y tenemos a Mayra con like and rock, pero de repente saca todo su poder a 3 de 5 Y si lo estás eligiendo es porque de repente no lo tienes y lo quieres Para que te salga, porque recuerden que todos estos personajes De por sí tienen muy bajas probabilidades de sacarlos Así que si está empezando hace poco y no lo tienes o tienes bastante tiempo Y por ejemplo, en el caso acá particular Fíjense muy bien a quién estoy señalando De Musharna, que es un personaje que tiene campo psíquico Que puede potenciar a cualquier compi psíquico que tengas Pudiera irte muy bien en un personaje que una sola repetición Simplemente con colocar dos campos psíquicos en la batalla Pues ya está ayudando de una manera bastante buena a tu equipo Otro del mismo estilo O fíjense que más o menos Compis que pueden hacer una diferencia Interesante, te pudieran dar algo bastante diferente Por ejemplo, una Camila no estaría tan mal Aunque no está top top ahorita Pero baja el contador de movimientos compis Se pudiera tomar en cuenta Vaporeon normal, su uso es demasiado puntual Así que realmente no creo que valga de repente elegirla Porque sí Personajes que van bastante bien Por ejemplo, Electro con Luxray va también muy bien Porque si no tienes Electivite No tienes tampoco de repente a Sextraica con su tablero completo O no te ha salido Sekron Pues tú tienes a Luxray y el Raichu de por sí te soluciona muy bien Los personajes que colocan campo como dije Por ejemplo Musharna, en este caso Luxray Van muy bien, son personajes que van muy bien Por otros lados Clefairy de hecho es un personaje interesante para tener uno de cinco Recupera todo lo que puede hacer Cuando hace el movimiento compi cura Es viable, es viable realmente Hasta para hacer la ex así mismo a uno de cinco Otro personaje que pudieran elegir Lo que pasa es que acaba un poquito más Por el gusto, lo que necesites Si de verdad quieres gastar esas tres mil hoyas Pues también tienes un mod que coloca Digamos la lluvia Y es bastante bueno Tiene mucha potencia Movimiento compi genial Por ejemplo, estos compis así tipo Absol No van mal, son normalones Pero de repente no tanto Marowak es un buen personaje Pero de repente le hacen falta más repeticiones La mayoría de personajes le hace falta como un poquito más Un poquito más Un poquito más de una repetición Para que funcione perfectamente Lo de los campos, el clima y esas cosas No van mal, como les estoy diciendo Katikon Dreadnought no es malo Silfetch es bueno a uno de cinco Si está bastante bien Pero claro que el máximo potencial es un 3 de 5 Obstagoon A una repe no está mal Tampoco Tampoco es una mala elección Y bueno, obviamente de acá abajo no van a elegir absolutamente nada En este banner Si fueran a lanzar por algo Bueno, no dije Serena Serena puede dormir en área Que también es bastante roto Yo elegiría de repente Algunos de los de campos O alguna cosita así A menos que de verdad Vayan tranquilos O sea, tengan para gastar en esto Tranquilamente Y obviamente pudieran buscar una tercera repetición De un Eevee De un Alakazam De un Steelix o algo así Pero realmente No sé Este tipo de banner de pago Uno lo suele utilizar para conseguir un compi Que no tienes Y que te ayudaría mucho Así que mucho ojo por ahí Vamos con el primero de acá Se llama Poké Festival Recrutamiento por 25 De 5 Más 5 estrellas elegir Esto quiere decir que te van a dejar elegir Un Digamos 5 estrellas acá Ahora Obviamente te vas a ir Por los Poké Festivales Al ser un Poké Festival Están lanzando 25 Tiros o lanzamientos Con un 10% de probabilidad de conseguir 5 estrellas Y dentro de esos tiros Están los Poké Festival Así que realmente Tampoco es tan mala idea Hay mucha gente que dice Bueno son 5.000 Es caro Si Si es caro Pero si se fijan Un 3.000 Estos asegurados Elige normalmente Trae 11 compis Este trae 25 Son 5.000 Bueno Aparte Poké Festival Que los otros no lo son ¿Qué personajes de Poké Festival Tenemos acá? Tengo un 10% de probabilidades Como les dije Si le damos ahí Ese botoncito Vemos los Festi Compis Que vamos a tener Disponible Así que Obviamente Vamos a ir por un Festi Compis Estas son personas Que son bastante más raros De lo normal Así que Hay que ir Sería por ellos Y si quisieran lanzar Uno de estos Tendrías que evaluar Lo siguiente Ok Fíjense muy bien Que tenemos Dos compis De tipo Acero Uno por especial Y uno por físico Que son Sassian Y Duraludon Son dos compis muy buenos Son dos compis muy buenos Pero hay que tomar en cuenta Una cosa Hay un banner Actualmente Donde pueden lanzar ¿Verdad? Ese banner Es el de año nuevo En ese año nuevo Está Metagross Metagross Es un personaje Que a una repetición Si bien no es La maravilla mundial Puede ir bastante bien Es Pudieran Porque este banner Se va al 18 Pudieran Esperar a lanzar Todos esos tickets Esperar Si sale Metagross Que aunque Obviamente es viejo Todavía puede solucionar Muy bien Porque les estoy diciendo Que están gastando 5 mil joyas de pago Entonces tienen que tener Muchísimo cuidado Con lo que van a lanzar Obviamente también está Lo otro Que si quieren Aman Adoran al personaje Pues ya es diferente Obviamente eso es Un criterio distinto Un criterio de gusto Y el gusto Obviamente Puede contra cualquier cosa Si a ti Tú amas Por ejemplo a Lionel Y quieres ir por Lionel Pues ahí no se puede decir Más nada Si me entienden Más o menos A lo que vamos O por ejemplo El que le guste A Karil con Archer Y lo quiera Porque es que lo quiere Lo necesita Lo ama Pues obviamente Tiene esa opción Pero por el lado De los aceros Estos dos aceros Que les estoy mostrando Específicamente Son Rey Roy Perdón Y Gloria Pudieran tener esa opción Pudieran tener la opción De esperarse un poco Ver si les sale El acero Metagross Y ya ¿Por qué les digo esto? Porque si es por necesidad Necesitan un acero Todavía tienen a Sol Galio Que eventualmente En algún momento Va a tener su ex Pero ahora funciona Y si les saliera Metagross Obviamente Tiene para ser ex Y funciona Tranquilamente Tiene un compi impulsor A una sola repetición Que pudiera irle genial No es la pepa Del queso Como dicen acá Pero Obviamente Es bastante Bastante bueno No se ha quedado Para nada atrás O bueno Se ha quedado O sea Está bien Está muy bien Y pudieran ir ahí Ok Lionel Lionel es un compi Que es súper Súper bueno Que haga una sola Repetición Si se nota un poco Que le falta odio Se hacía una repetición Hablando de eso Se hacía una repetición Es bastante bueno Solo que sus compi impulsores Están Luego de que te meta El movimiento cómplice O sea Es una manera De jugar distinta Duraludón A una repetición No está mal Pero siento Que con más repetición También Se pone loco Eternatus Lo mismo A una sola repetición Pudieran quedarse Con él así Pudiera irles muy bien Hay que tomar en cuenta Que viene Palkia X Y Si no me equivoco Llega como el 13 O el 16 O sea Todavía tuvieran la oportunidad De sacarlo Probarlo X Y si les gustara Decir si o no Lanzo por Eternatus Cariel con Archeops Aquí pasa algo curioso De este lado está él Con el Archeops Y del otro lado está Azul Con Aerodactyl Que es lo que pasa con Archeops Si no tienes O no quieres depender De la arena Ya de por si Lo puedes descartar O sea Si tú quieres un roca Que no dependa mucho de arena Archeops depende de arena No es que sea lo único Que necesites Pero Vamos allá O sea Digamos que mucha de su Sinergia tiene que ver con la arena Así que por ahí Puedes verlo Secrum Depende Si vas a lanzar O no vas a lanzar Por electivar Si quieres electivar Y te sale Olvídate de Secrum O sea Porque realmente Si vas a hacer un consumo Vas a hacer un gasto O vas a invertir En sacar a un eléctrico Que es muy bueno No sé para qué sacar el otro Claro Obviamente ahorita vamos a una etapa Donde quizás necesitemos Más de un compi Atacante por tipo Pero Si estás muy justico No tienes ningún atacante por tipo Que no sea el Raichu Pues Pudieras ir tranquilamente Por el Secrum Si no vas por electivar Y lo quieres Porque también es un compi Bastante bueno Que obviamente a mi parecer Crece mucho más Con más repeticiones Pero Teniéndolo Ya puedo Obviamente optar por caramelo En Orlax Quizás puede ser Una de las más fuertes Opciones acá Porque es uno de estos Apoyos Que te van a ayudar O pueden ayudar a compis Que incluso estén flojitos A completar las etapas Porque tiene el siguiente Super efectivo Vas al contador Mete crítico En la residencia de batallas Ultra bueno Realmente un apoyo Que va bastante genial Y que obviamente Pudiera ser un buen Digamos Añadido a tu equipo Aquí considero Que obviamente depende mucho De lo que tengas Y lo que necesites Pero el más general Obviamente es el apoyo Que tiene siendo Los Jogos En Orlax Que pueden meter En más equipos Y dependiendo de Lo que quieras hacer Si ya tienes A Lycanroc Por ejemplo Puedes dejar pasar A Arkeops Aunque Arkeops Tiene un DPS A mi parecer Mejor Pega en Aria Pero si ya tienes Por ejemplo Un Lycanroc Ex Obviamente puedes Decir Bueno por ahora No voy por él Ok Listo Vamos a ver rapidito Este otro En este otro Hay más personajes De estos de temporada Exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Pero con otros personajes FestiCompi Destacados Vamos a ver cuáles son Para hablar un poquito De ellos Y obviamente Como siempre les digo La última Digamos Decisión La tienen ustedes FestiCompi Ok Acá hay uno Acá hay uno Y si no tienes A Necrozma Puedes tener a Mewtwo Lo que te dé la gana Pero Juppa Es un Nuker Del demonio Si tienes A Juppa Es que realmente Hace una cantidad De daño Bestial Es monstruoso El tipo es Increíble Tanto en debilidad Psíquico Como en etapas Que son Off type O sea Te puedes ir En off type Y nukear Como un dios Este tipo es Buenísimo Si no tienes Otro psíquico Bueno Y quieres Un personaje Que realmente Haga un daño Muy bueno Tienes a Juppa Eso lo voy diciendo Una vez Porque lo estoy viendo Ahí El tipo es Genial El tipo es Genial Lo tengo que decir Porque el tipo Está roto Es un daño Es un daño Muy fuerte Aparte Vas el contador Muy fácilmente Es una cosa Que ustedes Tienen que verla Para que lo entiendan Tienen eriodactil Que como les dije Si quieren alguien Que dependa de arena Y sea muy bueno Por allá Tienen Archeops Pero acá Lo bueno de eriodactil Dentro de todos los compis De tipo tierra Perdón roca Quizá es el que menos Necesita un poquito Eso O sea Como que Vas más A lo tuyo Tiene un hiper rayo Tipo roca Que obviamente Es bastante salvaje Es daño especial Tipo roca Que es un poquito De innovedad Así que No sé Realmente es buena opción Eriodactil Es muy buena opción Es cadril Depende Depende Si De que tanto Tengas tu Uso de equipos De tierra Porque Porque tienes ya Una zarala Que colocará La arena Digo yo Este Tienes a un lycar Que se beneficia de eso Agarchon Se beneficia de eso Archeops Se beneficia de eso O sea Hay varios compis Que se pueden beneficiar Muy bien de escadril Que de por si El personaje es muy bueno Baja precisión Sube el crítico Sube velocidad Sube la Tú puedes subir defensas Con el tablero Pero necesita Tres repeticiones Para recuperar la arena Eso sí hay que tomarlo en cuenta Eso hay que tomarlo en cuenta Totalmente Pero es muy buen personaje Volcarona Es el mejor compitivo Bicho Tiene un hiper rayo Que te asusta De lo que pega Que te caga Pero te caga De lo que pega Es una animalada Si no tienes un bicho Pudiera ser Una opción muy buena Y Beltal Es bastante bueno Considero yo Que una sola repetición Quizá le falte un poco Si no tienes un compi Volador También una buena opción Y tenemos a Roxy Comorpecor Comorpecor Que es un personaje Que tiene buen daño Tiene buen daño Tiene buen daño Porque va a subirse Características Se las puede subir Muy fácilmente Y tiene un muy buen look Sirve tanto para Siniestro Como para eléctrico Y depende también De como quiera Funcionar un poco Lo mismo que les voy diciendo Si ya tienes De repente Una emolga O tienes de repente A un copi ya roto Tipo eléctrico De repente Puedes dejarlo pasar Por la siniestro También pega muy bien Pega muy bien Así que Habría que tomarlo en cuenta El otro que tiene Y Beltal También es que pega Por siniestro un poquito Pero acá quizá Los que más En mi punto de vista Opa Porque te puede solucionar Etapas que otros compis No pueden Fuera del tipo Y todo Porque pega como un demonio Y de repente Acá Volcarona Que es uno de los Digamos Tipos con los que Muchas personas Tienen problemas Pudiera ir muy bien Que de una A una sola repetición Todavía va bastante bien Recuerda El resumen El resumen realmente Es que Vea muy bien su cuenta Que es lo que necesitan Que es lo que les hace falta Que es lo que quieren Es lo último obviamente Porque si ya de por si Van por lo que quieren Lanzan por lo que les dé la gana Pero si no Ya saben que en este banner Tienen un Snorlax Que es más general Puede ir en más equipos distintos Va genial Lo de los aceros Tómenlo en cuenta Por ahí les podría salir Metagross Y les puede ir genial Dragón Prueben Yo tengo Yo tengo uno de cinco A Eternatus Y va brutal Darle más repeticiones Obviamente lo pone genial Pero Quizá de este lado Como les digo Ro sería una opción Más general Y de este lado Quizá Jupa También pudiera ser Que más general Porque el compi de verdad Rompe el juego O sea Es un animal Ese compi es un animal Pero Pero obviamente Vayan Vayan de acuerdo A lo que necesiten Ok Suscribanse al canal Si no se han suscrito Porque Acaba de salir La super mega animación No No ha salido No ha salido Vamos a ver si sale Están las redes sociales Esas son las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Conmigo Master Todos ellos No se lo vayan a perder Y por acá Debería salir ahora sí La animación de suscríbete Espero que les haya servido Este video Fue Que lo recomendaron Varias veces Varias personas Dijeron por comentarios Que les gustaría Que yo hubiera hecho este video Bueno Aquí lo tienen Vamos a hablar más tarde De otros videitos Porque Bueno Hay varios videos Que tengo que sacar Así que no se lo vayan a perder Recuerden que acaban En la descripción Tienen los links Para ir a la comunidad De Telegram Y Discord No se lo vayan a perder También tienen los miembros Del canal Echen un vistazo Y ya Vamos a inaugurar Dentro de poco La Leti Coin Así que Debo por ahí con el Twitch Saludos a Carlos Plasencio Rick Figueroa Pablo Cabrera También tenemos a Ezequiel A The Wizard Muchísimas gracias Ricardo Chivato Muchísimas gracias a todos Por dejar su comentario Un saludo a los miembros Gengar Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau